Campeones, bienvenidos nuevamente a un nuevo video, les habla David Vásquez y para esta oportunidad quiero enseñarles como vamos a recargar nuestra cuenta de Uphall completamente gratis, el video se los he enseñado ya varias veces, con este voy el segundo pago y lo que hay que hacer es super sencillo, es totalmente gratis y creo que todos lo podemos hacer sin excepción el anterior video, si ustedes pasen por acá por Costanza y Ganancia y en la sección de videos suscríbase, activa la campanita y dele like y además dejen comentarios su wallet de Dogecoin porque todos los lunes regalamos Dogecoin así como lo escucha gratis a los suscriptores listo, el video que antes estaba y que les quise enseñar la prueba de pago es este pago de 0,038 BTC gratis y hoy me ha llegado, no, hoy no fue sino esta semana me llegó el segundo pago es supremamente fácil, quiero enseñarles mi cuenta en Uphall y Uphall es muy sencillo de crear usted crea una cuenta y ya, así de fácil, también la puede activar y como es el método es sencillamente usando el nuevo navegador Brave Payments y usando su programa de Brave para creadores en el cual usted agrega un canal de YouTube, agrega un sitio web o agrega un canal de Twitch y comparte su enlace en el cual yo les he compartido gracias a todos a pesar de que hemos sido pocos aún ahí si vamos ganando lo que yo he hecho es que copio este enlace lo tengo y cuando voy aquí lo copio y cuando tal vez veo una computadora que alguien necesita una ayuda le recomiendo este navegador porque es muy rápido bloquea la publicidad automáticamente todo el review y la explicación está acá arriba y la gente le empieza a usar y les ha gustado también sirve para celulares, para iPads, para tablets y sencillamente cuando usted va copia este link y digamos vamos a abrir otra página y vamos a pegar, pegamos, ingresamos y aquí lo que él le va a decir es que constancia y ganancia lo ha recomendado, entonces vamos aquí donde dice descargar Brave, lo descarga y el programa reconoce que fue recomendación por usted que se está usando y ellos le van a dar una recompensa, la condición es que pues debe mantener el navegador instalado más de 30 días y pues usarlo la verdad es muy 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 bueno, muy rápido y la última actualización es muy similar a Chrome pues porque lo desarrollaron bajo la plataforma de Chromium que es software libre, ¿listo? entonces lo pueden usar y pues les voy a enseñar el proyecto y ya les enseño lo que sería mi cuenta en Upt Hall, es una criptomoneda que ya se encuentra en el CoinMarketCap, tiene un valor actual de 0,13 dólares así que usted puede almacenar sus monedas o hacer lo que yo hago que es cada pago que le llegue, le llegue cambio a Bitcoin, yo lo hago porque ahorita el Bitcoin está bajo entonces es súper bueno mantenerlo ahorrado, ha tenido valores históricos en el MarketCap, en dólares ha llegado a valer más o menos 0,86 dólares y en Bitcoin 5.812, o sea si tenía ustedes 50, 100 monedas muy bueno que las vaya ahorrando, también quiero decirles que si todavía no se han unido al grupo de Facebook, únanse al grupo de Facebook para que ustedes cumplan y compartan sus propios negocios porque yo sé que cada uno manejará sus propios negocios, únanse al canal de Telegram donde envío información así al instante de que me llega y el sitio web que está ahí disponible para todos, entonces lo que les decía un proyecto muy bueno en los primeros vídeos que al final les recomiendo pásese por estos vídeos para que entiendan de qué trata este programa y este proyecto porque tiene tanto futuro, quien lo desarrolló aquí lo explico en el primer vídeo que he hecho, entonces vamos a irnos aquí a Upt Hall y vamos a irnos aquí a donde dice actividad, este es mi cuenta Upt Hall y como ven aquí dice pago de Brave o Brave Publisher o Publish no muy bien el inglés, fue hace 5 días, entonces ellos me enviaron lo que fueron 29,14 monedas de ellos pero les voy a mostrar acá, en mi cuenta yo tengo configurado que me depositen en Bitcoin, entonces aquí usted va a conectar su cuenta, usted le da aquí donde dice conectar, le va a pedir sus credenciales de Upt Hall, el recomendado que lo tengan ya abierto y ya, y aquí ustedes pueden cambiar en qué criptomoneda desean que le paguen, entonces si la quieren Bitcoin, Litecoin, Ethereum o en la misma BAT y ustedes pues la tradea, es muy sencillo, el objetivo es almacenar Bitcoin a largo plazo y después puedes pasarlo a dólares o pasarlo a Bitcoin nuevamente, entonces les quiero enseñar. Debitado, menos 29, entonces me debitaron y de esos BAT que me llegaron, que es la criptomoneda de ellos, me llegó en valor de Bitcoin lo que serían 0,00115281, no estuvo nada mal, solamente por recomendar un navegador y usarlo gratis, o sea, cosas que cualquier mundo, cualquiera que esté viendo este video lo puede hacer. Entonces abajo les dejo la descripción, pásense por los otros videos para que vean, este es mi segundo pago, este es mi primer pago, el primer pago estuvo de aproximadamente 382.000 Satoshi, sí, 0,00382.000, porque aquí le falta un número, 382.000 y siguen pagando cumplidamente, yo los voy a seguir recomendando, cada vez que alguien me pregunte si tiene un celular, un computador o algo, yo mantengo mi enlace ahí en una USB o lo tengo copiado, le digo no, pruebe este navegador, realidad en móvil yo la tengo en el celular y corre muy bien. Entonces, esa fue la recomendación, ya saben, suscribirse, darle like, mantengan siempre la constancia en todos los negocios que van a hacer por internet, sea desde una Fawcett hasta sean proyectos de inversión, manténganse siempre constante y aseguren ganancias. Nos vemos en el próximo video, les deseo muchos éxitos y bendiciones, que estén muy bien.